Ah, se de chico. ¡Qué montaña! ¡Un cabrón! Lo vidro, 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 lo vidro. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lo vidro. ¿Pasóse por aquí? Lo vidro. ¿Cómo sale un... Lo vidro. Como una pelota la veo rebotar. Lo vidro, 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 lo vidro. No queremos más, se formó el desacato. Cero tilapia, adiós, garabato. Enciva, ño, te canto, de naigas, se canta, yo estoy high-to. Hábrale paso a fulana. ¡Qué montaña! Mira que tutú me camello. ¡Qué montaña! ¡Ay! ¿Y eso es mi brodo que está? ¡Ay, lo vibro! Lo vidro, 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 lo vidro. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vidro, lo vidro, lo vidro. Cuando se emborracho, lo vidro. Ay, como un celular, lo vidro. Como una pelota la veo rebotar. Lo vidro, 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 lo vidro. ¡Qué onda! Súbelo, bájalo, líqualo, bájalo, 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 enfermo. Con esa calle sin mételo. Contigo me voy a hacer pelo. Y la frega no se vaya en celo. Pero es verdad que en el hueso está el gusto. Tengo un par de meses a mi gorda de luto. Echa pa' acá que no me pongo bruto y ponme eso a vibrarlo con gusto. Mmm, mmm. Ay, lo vidro, lo vidro, lo vidro, lo vidro, lo vidro. ¡Ay, lo vidro, lo vidro, lo vidro! ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vidro. ¿Y vas a hacer para acá? Lo vidro. Ay, como un celular. Lo vidro. Como una pelota la veo rebotar. Lo vidro, 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 lo vidro. ¡Ay, qué es lo vidro! ¡Ay, qué es lo vidro! ¡Ay, qué es lo vidro! ¡Don Miguelo! ¡Ay, dímelo, Bulín! ¡Gera G! ¡De cero a diez! DJ Scott, el mejor del blog. ¡Dime, Jolli! ¡Predito! ¡Ah! ¡Beséle! ¡Tar, tar, 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 자주 cheque! ¡Cabulio!